28 de octubre del 2022 el día de hoy se va a realizar el tercer recorrido procesional del señor de los milagros en la ciudad de guacho la misa ha sido programada para las ocho de la mañana y justamente en estos momentos se viene realizando la misma para posteriormente realizar también el respectivo un recorrido la programación de calles que ya se ha hecho con anterioridad y hoy también vamos a continuar conversando con los fieles que son quienes día a día y sobre todo en este mes de octubre elevan las plegarias al señor de pachacamilla que recibe siempre bendiciones del señor y pues es que soy muy fiel del señor de los milagros de mi familia claro no está acompañando a la misa desde temprano en la primera vez que yo vine a las seis de la mañana pensando que era las seis pero habían postergado para las ocho de la mañana hay que pedirle al señor de los milagros en este mes bueno que haya un poco de paz que la delincuencia deje de cesar acá en guacho y en todo el Perú porque hay mucha delincuencia y que la gente cambiemos por el bien de todos nosotros para que haya bastante salud trabajo trabajo bienestar en la familia sobre todo después de la pandemia que nos ha afectado a muchos amigos familiares hay que volvernos un poquito más condescendientes y más bueno con la sociedad va a acompañar las andas en la sesión hay que acompañar ha venido solo el día de esposa de estados unidos vengo para el señor de los milagros siempre en estas fechas aquí en guacho en lima y en guacho y le pasó algo en particular para tenerle bastante fea que le hizo un milagro me salió un tumorcito en el ojo y me iban a operar y resulta que el día que me citaron para operarme fue un día 2 de octubre y el día primero se me desapareció me desapareció el tumor